El reto siempre suspira por la vida y el amor. Todo acaba en dos años, dime que en qué creas tú. Si con el tiempo no creas ni la trumba ni la luz. Cuando ustedes estén escribiendo, hoy es el último adiós de este mundo. No me llores ni nadie se teme, nadie vuelve el sueño profundo. Sufrirás, llorarás, que no esperamos tu presa perder. Después de decirme a más, cuando ya no me vuelvo a estar. No me llores ni nadie se teme. No me llores ni nadie se teme. No me llores ni nadie se teme, nadie llores ni nadie se teme. Siempre es difícil cantar Suerte en el rato sin mucho Y haga el tiempo de llorar Todo el poder de ver Que para siempre se va Ven con los que se queden Si nos puede, no hay lugar Cuando ustedes vengen estudiando Con el último dios de este mundo No me doy el que nadie se teme Nadie vuelve el sueño profundo Sufrirás, llorás Mientras te ando en tu mesa de ver Después te explicarás Cuando ya no me vuelvas a ver Voy a sentir este penalti Y también como emisoras